Cinco presuntos delincuentes tenían azotados dos establecimientos comerciales ubicados en el norte de Bogotá. En videos de seguridad se ve el momento en el que uno de los sujetos merodea por varios minutos, mira de lado a lado y luego toma los elementos de valor del local y los esconde debajo de sus prendas. A las 9 de la tarde-noche la policía captura cinco personas que minutos antes habían ingresado a unos establecimientos comerciales y habían sustraído varios productos. Tras el robo, las empleadas del establecimiento llamaron a las autoridades y les indicaron quiénes eran las personas que habían hurtado los objetos. Nosotros tenemos una muy buena comunicación con los diferentes establecimientos comerciales y esto nos permitió llegar de forma oportuna y hacer las capturas. Los denunciantes manifiestan que estas mismas personas durante todo el mes le habían robado mercancía con un costo superior a los ocho millones de pesos. Alrededor de dos millones y medio costaban estos productos. Las autoridades investigan si estas personas tienen antecedentes penales y si se dedicaban a robar farmacias en el sector. Bueno, son cinco personas en total, tres hombres, dos mujeres de nacionalidad extranjera. Estamos verificando si habían estado judicializadas con anterioridad o es el primer hecho que ocurre. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de hurto calificado. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.